Algunas personas son extremadamente creativas y talentosas. Una de ellas es esta chica quien logró diseñar un hermoso vestido utilizando solamente su cabello largo. En el video podemos ver que el cabello de esta chica es tan largo y grueso que lo envuelve alrededor de su cuerpo utilizando un cinturón ancho y negro para mantener el cabello en su lugar y que parezca un vestido corto. Además vemos que para complementar su look utiliza un sombrero y gafas de sol. El video fue compartido en Instagram en una cuenta llamada Hepgool5 y desde entonces se ha vuelto viral en las redes sociales, acumulando hasta el momento cientos de miles de reproducciones con casi 5 mil me gusta y decenas de comentarios. Muchos usuarios reaccionaron sorprendidos al ver el extraño vestido que creó la joven utilizando su propio cabello. Una persona comentó, me pregunto cómo se verá el vestido por la espalda. Otro agregó, ella con ese vestido se parece al primo eso de la familia Adams. ¿Qué te ha parecido este vestido hecho de cabellos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.